Titulares, los alcaldes de Nariño se declaran en expectativa ante la llegada del gobierno nacional esta semana, esperan noticias sobre el plan remate. La dupla violenta del departamento de Nariño se pone en funcionamiento ante posible caso de violencia en contra de una joven mujer, el responsable sería un artista local. La Registraduría Nacional del Estado Civil en Nariño sorteó la ubicación de los candidatos en los tarjetones para las elecciones de octubre de este año. Tres militares, dos en Nariño y uno más en el Cauca siguen en poder de las disidencias, autoridades y familiares piden su libertad. Avanza el cronograma de intervenciones y pavimentación por parte de Empopasto en el centro histórico de la capital. En Hablemos de Política, Nilza Pantoja Ágreda confirma que estará en contienda hasta el final. Avanza su programa de gobierno. El candidato a la alcaldía de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, inaugura su sede política y anuncia su primer evento público masivo. Nilza Villota Rosero, destacada por su programa de gobierno y propuestas para la ciudad de Pasto. El Consejo Municipal en la capital también tiene movimiento en medio de la campaña. Álvaro José Gómez Jurado busca la reelección. Mario Enrique Chenas, tiene gerente estratégico de campaña en su carrera a la alcaldía de Pasto. El empresario José Luis Guerra muestra los avances de su campaña y las alianzas con la ciudadanía.